Pregúntame de esta niña bonita de ojos azules, de Licha. Qué linda pa' que es, Licha. Licha fue descubierta en la página del chule hace 7 años. Cuando me habían pasado una foto, acá está la foto justamente en pantalla, cuando era chiquitita. Ahora está así. Ahora está así, ¿viste? Estaba en un mercado de concepción. Me pasaron la foto, subí al Facebook y tuvo más de 20 mil compartidos hace 7 años. Después la red descubrimos hace poquito, está por limpio y así se ve ahora. Pero es preciosa. Entonces subimos a las redes y dije que sería bueno con mi imagen publicitaria. ¿Qué conseguimos con eso? Una beca de... Pero ella tenía un sueño. Ella tenía un sueño. ¿Cuál era? Conseguimos una beca de ella para ser modelo en la agencia de Laura Martino y Laura Martino le consiguió una beca para estudiar criminalística. Guau, y criminalística. Imagínate, son 5 años de carrera y gracias a Dios conseguimos cambiar una historia. Una chica muy humilde que dejó a sus padres, que vino al departamento central aquí, ¿verdad? Y ahora tiene la posibilidad de ser imagen de la universidad la que le dio la beca. Exacto. Y la beca completamente gratuita, toda la que mantenga buenas notas. Exacto, así que... Chulero no solamente hace cosas malas, también hace cosas buenas, ¿viste? Totalmente, y hay que seguir por ese camino. Así que licha a completar con responsabilidad esta linda oportunidad que te da la vida. Bueno, y por fin...